Los concejales o partidos políticos que se declaren en oposición al alcalde municipal serán los que tengan derecho a la primera vicepresidencia del Consejo Municipal. Así lo determina la ley 1551 del 2012 que entró en vigencia desde el 6 de julio y que deja en vilo la elección que hicieran las mayorías del Consejo Municipal de Barranca Bermeja de la nueva mesa directiva para el próximo año. La nueva normatividad establece que ya no serán las minorías del partido o movimiento político mayoritario entre ellos las que tendrán participación en la primera vicepresidencia del Consejo Municipal sino él o los partidos que se declaren en oposición al alcalde los que gozarán de este beneficio. Así las cosas, la ley que entró en vigencia pone en aprietos a las mayorías del Consejo Municipal de Barranca Bermeja que ya eligieron mesa directiva para el próximo año y en la primera vicepresidencia no se tuvo en cuenta esta normatividad. El partido Alianza Social Independiente que lideran los concejales Oscar Iván Vázquez Afarador y Darinel Villamizar Ruiz se han declarado en oposición al gobierno del Quimbueno Altaona y por ende serían los que tendrían derecho a esta primera vicepresidencia de acuerdo a la ley 1551 del 2012.